Este resumen es presentado por la chela botanera, el mejor lugar para jartar mariscos sin parar y así como que no queriendo reempujarse unos litros de trago. La chela botanera en Avenida México. Ven a almorzar, comer, cenar o las tres cosas diantre. La chela botanera. ¡Sorpresa igual americana! ¡Soy su amigo de Cienes Panamancho! ¡Y este es el resumen de la semana del lunes! ¡Eeeeh! Después de que todo se pegara a la imputada de su vida porque según los médicos cubanos van a venir a quitarle la chama a los matanzanos paisanos. Nuestro mejoralito de la salud, nuestro paracetamol de la sanidad, nuestra colita de rana de la vitalidad. Andrés Manuel, oye chicos, López Obrador dijo que por supuesto que van a contratar primero a puro mexicano que no chinguen. Pero que ya sabe cómo es el paisa que se pone sus moños y no quiere ir a clínicas en rancherías, en el monte o las montañas. El médico mexicano nomás quiere ciudad, aunque sea en un simi para el freseo. Y allá, donde no vaya un mexicano, habrá un cubanito listo para atenderte. ¡Jeeeeee! 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 Aprovechando que le invitaron a la mañanera Claudia, ahora que Sheinbaum presenta datos con los que asegura que según... La Ciudad de México ya tiene menos homicidio que la mismísima Nueva York. Y eso que allá tienen su CSI, Ley y el Orden y Criminal Minds. Pero aún con todos los protagonistas de su serie, manos les hacen falta papelárselas a la policía local, al tirapanzón, al orillese, al orilla. Porque esta vez, ¡les ganamos! Una hora después, distintos medios desmintieron la noticia. Y pues no, ¡nos ganó Nueva York! ¡Ay, Dios! ¡Hórcoles! En el Senado de la República presenta morir una iniciativa para que youtubers, influencers y demás chamacos y chavos rocos creadores de contenido... ...paguen bien sus impuestos y se ajusten a las reglas parecidas a las de la televisión. Para regular, por ejemplo, los giveaway y sorteos todos fraudulentos, eso. Así que ya saben, ¡móchense porque viene el sal por mí! Además, fuera del Palacio de Gobierno, le gritan al chelo Marcelo Ebrard, que es un neoliberal. Y que Claudia Sheinbaum es mucho mejor. Atentamente, la mamá de Claudia Sheinbaum. ¡Jueves! El agarrón más brutal de los últimos tiempos. La batalla más batalla de las batallas. La lucha del hombre contra la máquina se encarna y se vive ni más ni menos que en Wee Manguillo. Cuando un viejito emulando el clásico video del hombre de Tiananmen. Se enfrenta con solo su humanidad contra una combi del transporte público. Tras resistir los embates mágicamente blandes a su espada. Un machete pues, coño. Y acomete contra la bestia de lámina, siriéndola duro en una de sus orejitas. Provocando que ésta le arrastrase por varios metros sin hacerle daño. El hombre se levantaría y al ver la combi que el viejito corrioso sobrevivió. ¡Prefirió huir su perra madre! ¡Ni el canelo tiene esta batalla! ¡Tiene la Organización Mundial de la Salud! Llama a una reunión urgente por los casos de virula de mono. Que en pocas palabras, son unas ronchas que le salen allá a la chamaca. Y yo que pensaba que ya había hallado el Cliptony. Además, otra vez se pronostica que viene una nube de polvo del Sahara. Que va a empanizar todo México. Maldecidos egipcios que salen a barrer la banqueta sin pudor. ¡Échenle agua! Se confirma lo que desde hace años se venía anunciando. Que los medios deportivos son pura mamada con sus supuestos rumores. El Donatello del fútbol. El Miguel Ángel del balón. El Rafael de la cancha. El otro hicotea de París. Kylian Mbappé. Se queda en el PSG y no va al Real Madrid. Todo porque el niño prefiere ganar dinero en vez de no ganar tanto, ¿verdad? Nos falta el tinta que se siente ofendido porque no quiere ser del Real Madrid. O peor, el que se siente parisino y festeja que se quede. ¡Y domingo! Siguen ganando los Olmecas de haber sabido que lo único que hacía falta era correr los de Villahermosa. Los viéramos mandado a un municipio desde hace años a los demonios esos. Soy su amigo vecino de Sparamanchoco. Allá nos vemos. No se los olviden de compartir, comentar y darle la yacta mierda. ¡Adiu! Este resumen fue presentado por La Chela Botanera. El mejor lugar para jartar mariscos sin parar. Y así como no queriendo reempujarse unos litros de trago. La Chela Botanera. En Avenida México. Ven a almorzar, comer, cenar o las tres cosas. La Chela Botanera. ¡Adiu!